de acuerdo pues hola dibujantes estamos aquí en la segunda sorpresa de navidad del canal de streaming de dibujantes y esta es otra sorpresa de navidad vamos a hacer el comentario de audio de love actually bien es el clásico navideño ya ya bueno y este david lópez hola soy david lópez callad callad que empieza que empieza que empieza que empieza esta mola mucho es que además que esta empieza ya con voz en off hugh grant a tope perfecto como no ha estado jamás bueno bueno en cloud atlas yo yo le amo en clave atlas en clave atlas cloud atlas el atlas de las nubes hombre no lo has visto es sí pero ahora no lo debí borrar de mi mente yo creo pero se interpretaba como seis personajes tío pues si estás contando este es de los de las wachowskis no y de tom tiguer el de el perfume el perfume lo mola todo 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 muy tocho el perfume ella empieza por cierto yo estaba muchas veces en los aeropuertos de londres mayormente en el de stansted esto no lo he visto nunca no 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 la gente está como hostia cuando me voy el cielo gris creo que a nadie le gusta estar en los aeropuertos cuando viajas mucho no pero cuando lo haces mide de vez en cuando yo creo que sí puede ser puede ser a mi hija le gusta mucho ya supongo que también es la ilusión de hacerlo desde estar desde pequeño y tal pero bueno lo factually hablemos de lo factually lo factually es el watchman de las comedias románticas sí no no hay sí lo has dicho es que es que no otra gran película en la que no le falla nada o sea sí y además tiene otra cosa que es maravillosa que es es muy difícil de lograr que es una una película de con varias historias entrecruzadas y que funcione como un todo y es que es que está todo el mundo también si no es no es para el fiction no es forums en las que son cortometrajes que ocurre que tienen algunos personas algunos actores en común esto sí realmente es es un calidoscopio de personas sí 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 como una gema tallada que sólo viéndolos todos puedes ver el total del amor sí y es como es como un crossover de sigo haciendo las comparaciones de cómics porque estos streaming de dibujantes demonios y que sí y es como un crossover de todos los actores ingleses del momento o históricos con un guión con un guionista de comedias románticas dirigiendo además lo dirige el mismo guionista sí sí no sé si su película debut pero desde luego lo dirige sí pero después de dirigir esto te vas a tu casa y no vuelves a dirigir más para que exacto bueno después de esta fue dirigió la de de bot de bot that rocked y fue como no lo siento ah vale ya sé cuál es sí sí es que igual aquí es más acertado el el guión que el que la dirección la dirección es es muy muy sencillo todo no parece escrito para los propios actores cada pieza pues un poquito de eso sí que sí que sí que parece que hay que y donde pasárselo bien sabes de incluso los personajes digamos negativos la historia de los cuernos por ejemplo y tal es como no nos presentan como terriblemente horribles de hecho hay una escena hay una escena cortada que no vi hasta hace poco en el que la tía la seductora se era amiga del chico de del fotógrafo del de la galería sí y la humanizan un poco más o sea que incluso había eso no sabes en la cabeza sí supongo que esta no la humanizan nada porque no sale más que ahora a mí los dos trozos que me parecen bueno hay uno solo que me parece un poco pegote que es el del que se va a eeuu porque claro la escena en el en el bar de carretera y con todas las súper vamos no sé playmates son actrices americanas es la de american pie y la de la vecina del lado y 24 sí pero no no es creíble la situación no no es el centro inglés vamos a follar todo es bueno pero a la vez es tan tan increíble que funciona no cuál es la otra que te parece pegote los niños no hola de los niños me encanta la de los niños sí la de los niños me flipa hay una la de oliva wild que probablemente no es tanto que no me guste dices kira nightly perdón kira nightly se parecen un poquito la de kira nightly que me incomoda pero también tiene una parte súper interesante que es que es el capítulo segundo de una historia de la típica comedia romántica acaba la comedia romántica en boda y entonces aquí lo cogen ahí y pero lo que pasa es que te cuentan una historia feísima es horrible si es muy fea y es muy injusta para la chavala y tal y ella acaba siendo como no sé en el momento que la vi lo de los carteles parecía como hay que que curioso que era tan interesante por una parte pero es horrible es con conceptualmente es horrible a ver quiero decir es éticamente éticamente es horrible es vamos a ponerle los cortes ahí esta escena esta historia es tan bonita en el en el tráiler honesto de esta película mencionan algo que en lo que no había caído nunca estos actores están estos dobles de luces trabajan en la película porno de más presupuesto de la historia del cine dobles de luces en una película porno escenarios y esta ay qué bonita y aquí tenemos al de walking death y este hombre que sale bueno sale en un doctor extraño salen todos los lados este hombre es buenísimo sí sí que lo que sí que me falta no hay amor homosexual no aquí bueno de hecho hacen acaban de hacer una broma así que no estamos en el año 2003 lo de estar woke todavía le queda un poco sí pero de todas maneras es Inglaterra y es como muy Hugh Grant por favor que gran actor de comedia que maravilla de hombre es que y además tiene una vida a la altura con sus estándares y sus movidas y esta es money penny y salía en una de mis pelis favoritas en 28 días después te acuerdas? hombre la mata zombies sí sí que se infectan porque al taxista le cae una gota de sangre del pico de un cuervo le cae en el ojo eso me parece tan loco tan guay sí 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 ese era ya el tercer acto y tal y se les iba la pinza bestia bestia sí pero estaba muy bien eh el taxista este y su familia eran era una cosa fina y y la la chica de esta historia es tan maravillosa está a la altura o sea sí eh martin macucyan esta eh jo muy enamorado de ella esta es mi serie favorita eh sí 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 y y y I'm so sorry que bonita pues esta actriz era actriz de culebrones en Inglaterra y mientras estaba viviendo yo allí salió en una serie doble eran dos series se vuelve él y ahora ella bueno estabas hablando de la una tontería una serie de televisión sobre unos guionistas que escriben un culebrón y una segunda serie que es el culebrón que esos guionistas escriben y ella era la protagonista en la serie culebrón ficticia junto con Jason Donovan no jodas si por supuesto solo duró una temporada porque era terrible o sea la idea era muy buena pero pero la ejecución no no es que esto y aquí Kira Knightley que podía tener aquí 19 años ya había hecho los piratas del caribe probablemente no no es del mismo año o sea o sea pues entonces lo petó sería del ver espera 2003 igual piratas del caribe es del verano en 2003 y esta película se estrenó en Navidades sí que ahí ahí están y esta chica es que tienen un un tesoro los los ingleses que lo le sacan partido siempre que que pueden que es un una cantidad de música inglesa de grupos poperos que es que es es una maravilla ah por supuesto sí lo ves es que esto es el final de la historia de la comedia romántica acaba en la boda en la que todos les cantan y no sé qué pues esto es el prólogo de esta historia que es que no sé yo yo como veo esta película que que al tratar tantísimos temas tantísimas realidades del amor pues es es igual el mejor acercamiento de un cine ¿no? sí es que lo que tú apuntaste de no hay una una historia de amor entre entre parejas que no sean heterosexuales es está bien apuntado como esto falta porque tiene historia de rangos de edad historia de amor fraternal historias de desamor diferentes barreras de idiomáticas sí y todo esto es como como haber cogido todos los posibles temas tipos de amor en una a tratar en una película y meterlos todos en una sí sí y estos aquí los hermanos el hermano que se es que esta historia lo que este es Colin Firth no este es Colin Firth sí Colin Firth el good guy por excelencia de inglés hablando de economía narrativa te dicen en un momento te dicen son hermanos soy el guay porque estoy pensando en que vayamos a ver a mamá salvando el gato total y vemos a la tía que está poniendo los cuernos no tiene catarro y está encima le va le va la caña porque como dice lo de antes de que vuelva a mí este tío me cae bien porque salían unos anuncios de telefónica en Inglaterra bueno es que este cae bien lo devuelve el plato es como voy a seguir sin más que la tragedia bueno yo me identifico aquí me representa sí es verdad es verdad sí es una interacción social tuya con un dibujante el cual acaba de tener una ruptura y tú le preguntas no no ahondemos en el tema no 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 vamos a ahondar pero bueno oye se mira a los ojos a la otra persona es una interacción humana esto en twitter pues estaría muerto pero en la vida real no y además en la vida real es humano o sea cagarla joder todo el mundo le ha cagado sí y se me notan los ojos de hostia la estoy cagando pero no puedo parar no puedo parar no puedo parar ay tío sí y aquí están con el super presupuesto porno hostia bueno yo qué sé bueno mira y aquí enlazan con la con la historia que estábamos viendo antes sí es este bueno él es martin freeman que ha salido en todas las películas y todas las series sí y es que ha hecho en su vida tú te das cuenta de algo más pues no lo sé no sé no sé esto de que me este chico es súper buen actor o sea sí, ¿verdad? mira, mira mira el salva al gato de aquí es 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 súper bueno porque antes de ponerle las manos en los pechos dice las voy a calentar un poco eso es un salva al gato ah, sí sí, te las pongo ¿lo ves? o sea es que es buen tío o sea sí yo también como sí, por supuesto no me parecen los personajes más reales del mundo pero pero bueno lo es qué atasco Liam Neeson Liam Neeson saltando una valla hace 15 años es que hace 15 años estaba el señor ya ya tenía una edad hace 15 años bueno le vi sale en Excalibur haciendo no sé si es de Lanzarote o uno de estos en Excalibur sí sí me estás tomando el pelo no, no, tío y sale con Marro y tal está muy reconocible pero Excalibur es de hace la torta de años creo que es del 81 fíjate y ya o sea, no habías nacido este señor ya estaba ahí sí claro creo que es que es un señor de estas personas sabes que que se convierten en adultos cuando tienen 17 sí probablemente siempre hace de señor pero tiene una cosa que me parece súper importante en los actores qué momento cinematográfico ahí es momento de llorar porque es súper triste y te ponen ahí la música y las fotos pero bueno la combinación de la cara del tío ahí destrozado con con la música alegre y las fotos ahí pero bueno y luego creo que vemos las fotos con el pañuelo en la cabeza del cáncer al final ¿no? en algún momento no recuerdo no recuerdo no sé pues igual me lo he inventado pero lo que iba a decir de este señor es que me parece súper interesante y súper importante de los actores que tengan cara de algo ¿sabes? sí sí desde luego que no sean anodinos como el cíclope ¿quién es el cíclope? el actor este hay como tres o cuatro con la misma cara James Marsden sí es que eres muy guapo puedes ser actor no o sea para ser actor hay que ser un personaje ya algo que tenga algo único o sea o algo reconocible ¿no? sí 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 algo simplemente algo Reese Witherspoon tiene una barbilla Reese Witherspoon es reconocible es maravillosa Reese Witherspoon sí pero mira estos dos Sosainas que encima se les ocurrió a algún productor genio se les ocurrió ponerlos en la misma película El llanero solitario y a Superman la película es esta de hostia que mala de Man from Uncle sí y los dos es que podrían ser gemelos podrían interpretar sí pues además estaba pensando sentado en la taza de mármol hace unos minutos y decía hostia estaba pensando en Hugh Grant en en lo difícil que es un actor de de comedia romántica ¿vale? y esta chica me parece súper mona también bueno perfecta por el papel bueno actores de comedia romántica que oye nos hacemos un ciclo de este después de la jungla tenemos que ver que 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 bueno yo vería el príncipe de los ladrones que me encanta también es malo aquí sí habrá que ver el príncipe de los ladrones bueno a lo que voy que por la nueva de Robin Hood que han estronado que no la ha visto nadie para que pero otra vez después de de tantas buenas que han hecho para que bueno al asunto a lo que voy que después de Hugh Grant tenemos el siguiente gran actor de de comedia pero no ya comedia romántica comedia en general es para mi gusto Chris Hemsworth Chris Hemsworth es un actor de comedia a la altura de 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 Carrie Grant o sea Chris espera un segundo Chris Hemsworth el Sosainas este de Thor sí señor sí señor sí señor sí a la altura de Carrie Grant mira lo que te digo mira lo que te digo hay que ser muy guapo para poder hacer de guapo idiota también es es lo mejor de Cazafantasmas la última es que ahí no podía con mis pedos es que era tan tonto era tan creíble siendo tan tonto que es que es que te estás acordando ¿no? sí me acuerdo cuando le dicen se acaba de tapar los ojos sí sí es que es muy tonto es que es muy tonto y para eso para ese papel pues eso hay que valer hay que valer y hay que ser excepcionalmente guapo para poder hacer ese tipo de papeles Carrie Grant Carrie Grant me parece un tío tan jodidamente aburrido en serio me parece un tío tan aburrido no sé ¿no te reíste en Ragnarok o qué? en Ragnarok sí pero me hubiera reído con cualquier otro actor porque la película es graciosa o sea las situaciones son graciosas la película está muy bien y todos los demás son graciosos quiero decir imagínate no sé tío el tío que hace The Loki ese es tío gracioso ese sí ese es un pedazo de actor pero necesita no vale para cualquier cosa porque le vi en la película aquella del edificio de Rise High Rise puede ser ¿cómo se llama? Ah High Rise sí y no me gustó nada o sea esa no la he visto la borré de mí ¿has visto la miniserie esta de tres capítulos The Night Manager? no ¿de qué es? pues está recomendada está basada en una novela creo que está basada en una novela de John Le Carré y es de un tío que se tiene que infiltrar dentro de una organización de malos el malo en cuestión es lo interpreta el House el actor que hace de House y es como si fuera esas miniseries como si fuera el casting para hacer de James Bond o sea trajes guays ahora traje blanco para cuando voy en el yate puedo dar hostias puedo ligar con una tía buena quedo bien al lado de un coche pongo el pelo para atrás y tiene lo ves con con plante de de leading man no sé no sé tendré que verle en más cosas esta historia esta historia me parece maravillosa porque me parece muy divertida y además habla de una un tipo de amor de amistad de gente que 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 es amor también no sé no sé si sería amor fraternal amor platónico amor de qué tipo no pero me parece súper buena súper bonita y es que los dos lo hacen súper bien o sea sí son increíbles son increíbles además es como que son propietarios de esos personajes de una forma muy muy genial él te lo imaginas perfectamente como el agente que ya no no pilla el rollo que ya no está que nunca nunca estuvo sí y él como efectivamente como una especie de de rock pasada de vueltas sí sí venido abajo bueno el final de estos dos es de los que más me sueltan la lágrima sí sí es muy grande es muy grande cinco minutos en casa delton gay panic pero bueno sigue siendo encaja con los personajes encaja con sí 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 ahí ahí están están muy bien y ya además probablemente los últimos cinco minutos de esta película sean sean vamos emocionalmente llegas que dura tres horas o dos horas y media cuánto dura esto creo que son dos largas no no llega a tres horas ni de coña pero vamos es una una locura de una locura de larga y llegas súper arriba o sea también es porque son varias historias y te coinciden todos los clímax a la vez pero que tenga el ritmo que tienes que tiene un ritmo endiablado esto sí esta es una que me gustaría en otra ocasión más sentarme con un cuaderno a ver vale los minutajes exacto cuánto dura esta escena cuánto dura esta otra cómo se en qué momento llega el pico de interés en esta historia o en la otra para estudiar el ritmo por qué funciona el ritmo de esta historia aquí estos dos buen corte es que ay qué gracioso es que supongo que que es algo como muy inglés muy inglés idílico porque los los ingleses de de verdad son muy de de emborracharse y follar muy de primeras ¿no? o sea son como de coles y así pijos es decir que que lo de emborracharse es es tradición claramente sí sí pero claro con el calor con el calor perdón con la falta de calor con el frío que hace allí no me extraña tío sí sí o sea por cierto cuando miraba cuando vivía allí en Inglaterra y veía momentos como este en el que acabamos de ver una calle llena de tiendas chungas con algo de mierda por el suelo decía esto sí es en Inglaterra que yo conozco entonces sí es el Londres que yo conozco ¿no? sí el de el del el del el London Eye y el Big Ben y todo eso yo creo que que los ingleses lo han sabido vender todo como súper bien de wow es que Londres mola porque Londres es frío sucio húmedo grande incómodo petado y tiene algo esa ciudad por supuesto no te diré que no pero sitio para vivir yo no lo veo a ti te gusta y tal pero sí sí a mí me encanta es una gran ciudad el problema la vas a disfrutar si tienes pasta proporcionalmente a la cantidad de pasta que estés dispuesto a gastar sí también o sea es como ir a Nueva York si vas a Nueva York con dos duros probablemente vas a estar bastante jodido yo en Nueva York making it rain y vas es otra cosa eso ah eso es verdadero y yo estuve tú sabes que yo trabajé en un Dunkin Donuts ¿no? ahí en Londres ¿what? sí ¿qué? sí pero bueno tío eso es lo primero que tienes que contar cuando te conocen no lo sabías es que es viejo es del 96 esto cuéntamelo todo aquí en confianza con todo YouTube bueno bueno es que esta chica me parece guapísima y está rodada para salir guapísima y este pobre se lo ve venir o sea dice hostia es que no puedo decir que no aquí esto esto me va a pasar y es es un ¿cómo es? un ciervo mirando los faros de un coche el Dunkin Donuts el Dunkin Donuts pues me fui en el 96 a la espera de que me dieran fecha para hacer la mili porque sí sí yo me mudé a dueñas al pueblo donde vive la familia me mudé allí para pues eso nos mudábamos de Zaragoza y ahí se juntó ahí un montón de cosas y el caso es que tú eres joven ya para esto pero en mi época antes de para que te dieran un trabajo tenías que tener la mili hecha y yo me quería ir del pueblo en el pueblo pues oye muy bien muy bonito me gusta es mi pueblo pero yo me quería pirar y el asunto es que tenía que hacer la mili y mientras me daban la mili no me fui a a Londres y en principio iba como para no sé pues sí hasta que me dieran la fecha pero antes de tres meses dije esto es una mierda y así no quiero vivir vivía en Brixton en el Brixton de los 90 no en el Brixton de ahora el de los 90 que o sea era muy cómodo porque estabas muy cerca en la Victoria pero pero era Brixton tío y claro y bueno el caso es que me llamó mucho la atención que en un día llegué un un domingo creo el domingo por la noche me fui por ahí a limelight puede ser que fuera una discoteca o algo así salí a limelight y a la mañana del día siguiente me conseguí casa y un curro en el Dunkin Donuts que estaba en Oxford Street enfrente de Selfridge's que que luego ya lo derrullaron el local donde estaba y tal pero ahí estuve yo poniendo donuts joder a la voz de don't you want to for one pound is it for here or to take away pero bueno oye viviendo eso 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 solo puede traer cosas buenas o sea tienes una historia para contar años después tienes experiencia en algún momento joder bueno fue fue el final de mi carrera delictiva te doy el titular y ya te ya te cuento los detalles otro día robé papel de baño y me pillaron lo sé, lo sé qué puto amo si vas a robar el papel de baño que te pillen, tío, ya si lo puedes contar en Youtube y así, chicos, es como se consigue un trabajo en DC luego me he estado dando cuenta que empecé a trabajar cuatro años después de eso estaba trabajando en Marvel, tío ¿ah, sí? sí, yo tardé súper poco yo empecé en septiembre del 2000 me llevo mi primer curro pero ya llevabas mucho tiempo a ver, currando en el mercado español ¿desde por lo menos el 97? el 97, mucho tiempo son tres años, tío no, no, me di prisa más para las mierdas que hacía mirado con cariño, sí pero mirado con ojos de... yo creo que antes sí que... sí que... perdón, la verdad la verdad es increíble sí, sí que antes sí que... yo creo que antes sí que había sitios en las mayors donde empezar yo empecé en Batman Legends of the Dark Knight que era de historias cortas para gente que se fogueara sí, hombre y eso es lo que quedaba antes, antes o sea, en los 70, en los 80 era cuando había sitio de verdad que tenías todas estas series pequeñas y antologías y las Unlimited y todo que eran cuatrimestrales o sea, había anuales pero eran... sabes, una cosa diferente sí y tenías ahí cosas donde foguearse y donde darle trabajo a gente lenta y tal joder, el Marvel Fanfare que luego además ahí había cosas guapas para ver ahí estaba una una historia de Masukeli absolutamente maravillosa lo último que hizo para el mainstream la del Ángel ¿esa la lista? no, no me suena es una con Nano Fenty de una oelina está contada desde el punto de vista de una abuela muy religiosa y tal que está como pocha porque todo el mundo le dice que se va a hacer daño si coge una manzana si va a hacer daño si hace no sé qué y se encuentra sola y entonces está rezando y un día empieza a ver que hay plumas afuera y es que el Ángel de una batalla ha caído y ha caído ah, y lo cuida ella puede ser y lo cuida sí esto lo pusiste el otro día ¿las pusiste en las páginas o fue... creo que fue Germán creo que fue Germán que puso una página así y lo compartió pero, y además el color era era de Richmond Lewis pero era como acuarelas y tal alucinante o sea el tipo de TVO que no publica que no publica Marvel nunca pero bueno también había TVOs así de Tony Salmons en Marvel en DC joder el Batman Black and White que hicieron en los 90 qué guapo ese estaba muy bueno no eran los 2000 ya no eran los 90 que no lo compré en Francia sí eran todavía los 90 antes había sitio para más cosas a ver ahora siempre va a haber sitio para los raros porque esta gente trata de meterles estos superhéroes por el focico a todo el mundo pero no es lo mismo sí, sí nos hemos pasado lo de asesinos a sueldo absolutamente maravillosos maravillosos ruthless straight killers ya está a poco de sí, sí genial pero esto además todos los personajes les pasa que dicen algo y luego se quedan cuando se quedan solo dicen pero qué chorrada he dicho o sea Margaret Thatcher Margaret Thatcher tío cuando murió todo el puto país poniéndolo del ding dong the witch is dead hay que ser muy grande para ser así de malo hay que mira esto es y el chavalín de Juego de Tronos hostia este es el que el que veía el futuro que acompaña a a uno de los Stark a Bran lo acompaña durante una temporada o dos ya ha dicho lo de es un chico una chica una chica y él dice bueno es un poco más fácil así genial sí, sí Blue estos dos estos dos gilipollas resulta que son presentadores de verdad no lo sabía sí parecen sí parecen o sea no parecen actores y tienen esta pinta de de ingleses que si no hubieran tenido la suerte de estar en el en la tele estarían borrachos en el bar como todos los demás saliendo corriendo corriendo de sus trabajos al paz un ansia chico que no es para tanto que que bebes todos los días para que sales corriendo es como no, no lo va a hacer ¿verdad? no lo va a hacer lo hace que grande es que la cara de este el niño el niño de fondo hay lo de las drogas que dice sí, sí, sí por favor don't buy drugs bien, bien qué puto crack ¿ya he hecho lo de la apuesta? no porque porque aquí es cuando nos presentan a los blue que que es lo de si les superan la lista de éxitos tal claro cuando anunciaron la serie de walking death y salían las fotos del tío con la barbilla y todo esto y dicen no, es el de Love Actually ¿qué dices, hombre? sí, sí ¿de qué hablas? y luego se queda un poco en revés dices qué mal le ha tratado la vida a este señor con lo bien que iba con lo bien que iba o sea con lo bien que iba era a darle la novia a tu colega que soy súper colega así tal y cual hasta que le piensa la polla o sea pero era amor de verdad a pesar de que cada vez que la veía qué amor de verdad no, eso no es amor de verdad o sea eso está feo eso está muy feo o sea hay más peces en el mar y dejas de ver a tu amigo pierdes el amigo pero es que no eso es feo eso es muy feo eso esa relación empieza ya mal ¿sabes? ya eso lo cargará para siempre he leído en algún sitio acerca de problemas que tienen guionistas de comedia romántica y de dramas actualmente y es como ya no hay barreras ya no hay barreras para que amantes estén juntos ¿sabes? lo de Montesco y Capuleto eso ya no funciona porque no pero claro este tipo de relaciones son los los alguien que ya está que ya está comprometido alguien que que tiene una relación previa y tal pero claro empieza es no es gracioso es una cosa oscura es una cosa una historia dramática entonces si hay cuernos ya estos personajes ya no son ya no son no caen simpáticos no caen simpáticos y probablemente si dime oh mira mira lo que incomodidad no me extraña que luego se le ocurriera y me voy que luego se le ocurriera saltar Nakatomi hombre normal algo tienes que hacer esto no te lo puedes dejar dentro lo que te voy a decir hablando de pelis inglesas el otro día volvió a ver closer que hacía la vida que no la he visto tú has visto esta película closer es la de unos hermanos no closer son cuatro personajes dos chicos y dos chicas ah si si como cambio de pareja Natalie Portman cambio de pareja están todos mezclados esa es fea Natalie Portman Jude Law y Clive Fowin ostras tío que pedazo de puto guion que interpretaciones si pero y que horror te deja en el alma si parece de Polanski casi no si bueno esta de Polanski no la puedes ver o sea te la rueda Polanski y no o sea es algo tan duro y tan feo que esta es mi mi segunda historia favorita supongo esta es ¿espanish? ¿molto bueno? ¿molto bueno? te doy con te doy con un calcetín sucio pero bueno ahí está todo a mí esta sí me gusta por romántica y demás pero pero a la vez es un poco sí es creíble pero no 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 sí esta es la historia pero cómo avanza el amor de estos dos porque con miradas y no sé qué sí, lenguaje corporal miradas claro, no se conocen en absoluto y se piden en matrimonio es que eso es no, igual una primera cita sí, claro y aquí este es el ex marido de la Jolie, ¿no? sí estaban geniales en esta de la de controladores aéreos sí, sí, sí fuera de control creo que era en español fuera de control pushing team John Cusack el Hugh Grant americano hostia, John Cusack ha envejecido fatal John Cusack es que parece que no quiere cambiar de peinado sí, y ya no da pero se ha tocado la cara sí, algo se ha hecho es muy gracioso que le diga a este actor en concreto parece mucho más guapo y tal no sé pero ves, es que esta relación del presidente y la secretaria yo creo que es la más de comedia y la mejor trabajada porque porque además lo de que rompa relaciones con Estados Unidos bueno, ya me entiendes, ¿no? sí, bueno a causa de esto me parece muy increíble pero muy de comedia romántica y muy humano por parte de este me ha tocado a mi hembra la gran demostración de amor final de una historia y tal esta escena es un poco mierder es como eso nos parece terrible y tal bueno, la antigua administración pensó que eso era lo que íbamos a hacer entonces, vale no nos interesa en absoluto nada pero igual había otra manera de describir ese diálogo no, no, a mí esta me parece muy guay esta ah, desde luego sí, porque es funciona a nivel metafórico ah, claro porque paciente dice as long as there's something to mientras haya algo que me puedas dar a cambio entonces se encuentra con esto vienen los americanos y se quedan con nuestras mujeres wey uuuh y ahí ya ahí no puede ahí se encabrona esto esto es la escena de matar al gato lo mata dos veces lo remata no era suficiente que me hubieran pillado tengo que decir esto además sí y aquí el discurso todo encabronado bueno llevamos 42 minutos y ya se han presentado todos todos los personajes pero estamos retorciendo pero estamos retorciendo ya la historia de del primer ministro hemos introducido la parte positiva de la historia del escritor seguimos retor seguimos retorciendo la de la del cantante ayúdame porque es que hay tantas pues espérate yo creo que la gracia que tiene esto y la manera en la que lo hace es que si bien empiezan todas a la vez el desarrollo de las historias es es diferente y y cuando cuando pierde ritmo nos ponen al cantante porque el cantante es un desagón gómico tremendo y cuando necesitas lo que sería la la voz del narrador nos sale nos sale esta historia y todo lo demás es ir contando es que es bonita esta parte este este discurso es bonito y le mira así mirada ahí y los demás es como ¡sí! ¡sí! ¡USA! ¡Ese puto cabrón! ¡USA! ¡Junkies go home! sí oye que parece que igual no hay Brexit al final ¿no? después de tanto marearlo sí imposible no no ha dicho ha dicho el parlamento ha dicho el parlamento europeo que si hacen una votación y no lo quiere el pueblo pues que se puede echar atrás anda o sea sí sí había leído que sí que todavía era posible pero que Teresa May tenía hace como dos semanas ya un un acuerdo muy adecuado y tal y que pero adecuado adecuado no es porque se quedan en la mierda no adecuado no es pues no mierda sí pero bueno bueno les queda les quedan tres meses todavía es el veintiálogo de marzo ¿no? bueno una primavera europea sí ¡ay! Jesús Jesús esta historia también me gusta mucho desde el punto de vista de ella porque es una una historia de de amor en madurez lo que ocurre es que en el caso de ella ella sí que la está teniendo y es él el que no la tiene ya están en están en dos en dos momentos diferentes bueno están en dos historias diferentes sí sí y claro es terrible porque porque ella es fantástica es una tía súper inteligente súper guay interesante y tal y el otro está otra cosa y es como joder sí 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 y aquí tenemos la escena de acción esto es lo que ella sería un papa bailando pero sin porque es el el presidente de bueno el primer ministro así ese momento de el único momento que me gustó de Stranger Things según la temporada así bueno es interludio musical ¿no? digamos que aquí acaba la primera el primer acto es un primer acto muy largo ¿se han puesto todos los conflictos? el paso más ridículo es cuando le pilla a la otra y hace el movimiento este de soy guay soy guay soy guay no está haciendo nada es muy bueno ¿no? y ahora dos semanas antes de navidad empieza que en cinco semanas esta 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 luego la he visto en más películas ¡fatshaming otra vez! te estás poniendo gorda pero además tampoco está gordo este no sí sí esta historia es muda realmente es es la historia de tropiezo y te cae el café encima bueno no pero sí pero a nivel sí nos caemos bien no sé qué y también hay una parte de movida de escritor porque este está intentando escribir y evidentemente lo que está haciendo está contaminado por el pasado y necesita liberarse de su pasado y aquí metafóricamente es cuando sucede y este es el momento este de oh Dios mío no solo es simpática y todo esto sino que es absolutamente preciosa hay algo colonialista en esto yo creo ¿eh? porque hay algo que es rollo Pocahontas quieres decir ¿no? sí ¿no? una salvaje una hermosa salvaje porque esto es así como todas las historias son urbanas y esta es así como rural ah tiene un salvaje claro sí él tampoco no hay un momento no hay un momento en el que ¿en qué me había fijado? no sé no hay un momento en el que hagan nada parecido con uno de los tíos o sea él no se pone a marcar aquí estómago el pauleta de chocolate ni nada de esto sí, sí no puede estar bien o sea es muy marrón eso pero sigue siendo gracioso que están hablando exactamente de lo mismo solo que en dos idiomas nos enteran lo que uno dice sí ¿no? es el lenguaje universal del amor a ver sí, sí tu top no sé tres de comedias románticas hostia venga, venga esta es muy grande una de las que más me gustó pero que la tengo que revisar es una historia diferente Ewan McGregor y Cameron Diaz dirigidas por John Boyle es Danny Boyle Danny Boyle el de Trenspo tiene todo esto esa es un un tirarraco esa está muy bien ¿sí? esa me gusta mucho la tengo que revisar ya te digo no no te sabría decir ¿qué ocurrió entre tu padre y mi madre? ¿cuál es eso? amigo Bill Wilder ajá que se van al van a ha muerto el padre de de este actor que siempre el del apartamento creo que es Jack Lemmon creo que es Jack Lemmon ha muerto el padre de Jack Lemmon y entonces en Italia entonces se va a recuperar el cadáver y resulta que estaba con una mujer a la que veía todos los veranos y él se enamora de la hija de la mujer que es también una señora así como una yórzica que es muy buena esa es muy buena esta me gusta mucho y es muy del amor pero mira me has pillado un poco en renuncio no te sabría decir pues mira a mí es que me faltan un montón de ellas básicas por ejemplo todavía no he visto Cuatro Buedes y Funeral entera que es del el guion es de este tío está bien pero no sé si si da la altura sí Notting Hill a ti te gustó también es guion de Richard Curtis sí sí pero claro es que lo comparas con esta ya exacto hay algo ahí pero mira es muy tonta pero una que me dejó poso y por alguna razón me cayó en gracia fue Novia a la fuga es muy buena es muy buena es muy graciosa y la novia de mi mejor amigo estas son las buenas la boda de mi mejor amigo la boda de mi mejor amigo sí cuando joder cuando van van a casarse y ella echa a correr y él lo tenía preparado cierre la puerta y tal para tratar de mantenerla dentro de la iglesia hostia pues tío es que ahora no te sabría decir mis comedias romáticas favoritas me has pillado respeto mucho a Sandra Bullock ojo con eso y me parece muy buena en lo suyo mis agentes especial habíamos estado hablando de verla hace poco al final la vi al final la vi yo solo no me seguisteis el rollo pero es que estamos solos en el amor por las comedias románticas yo creo sí sí pero en mi caso en mi caso es evidente y público y en tu caso hay que pasar por tu por tu fachada de gótico es cierto yo tengo que hablar de muertes y esas cosas siempre todos los días un poquitín pero en comedia romántica por ejemplo podría contar bueno no es boda pero no es comedia romántica que es la Bridesmaids ah Bridesmaids es genial hombre pero no es comedia romántica bueno sí pero es de amistad el romance es una amistad entre dos chicas entre las protagonistas la maña rudos es graciosísima y la joder la prota prota como se llama que no me acuerdo de fantasmas sí sí pero no no recuerdo el nombre de ella sí joder graciosa graciosísima sí 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 tiene viscómica hace poco supongo que que habrá alguna de la ¿cómo se llama? me sale Tura Satana pero no no es es la de Jennifer's Body la guionista ah Diablo Cody dices Diablo Cody supongo que Juno cuenta como comedia romántica ¿no? hostia Juno es buena sí pero no Juno es buenísima no me jodas la que tenemos que ver es Jennifer's Body Jennifer's Body es muy graciosa Jennifer's Body es una película de superhéroes acojonante sí tío es origen de superhéroes sí sí totalmente esta escena esta escena esto es terror tío esto es muy muy hardcore es que él lo hace súper bien bien normal pero hace de es un papel más fácil pero el papel de él muy bien mira has hecho un zoom ahí empieza a pisparse y él hace esto pisparo es muy guapa es guapa ¿por qué sale fuera de plano el novio? no te acercaste el face palm este pobre y sigue la escena oh no oh mierda hostia aquí tío esto esto es un poco raro sí también es es un tío que en el fondo es un acosador ¿sabes? y luego te lo pintan bonito igual acosador es un poco un término un poquitín bueno sí está obsesionado eso desde luego creepy es creepy es creepy es creepy bueno sí acosador ¿no? porque no hay no es tan tan activo ¿no? salgo solo yo ¿no? sí ¿qué? ¿qué me cuentas? qué cosa triste qué cosa triste esta mujer hacía de clon de Natalie Portman en La amenaza fantasma es verdad es verdad y y hay había más clones ¿no? ahí con sí había otra otra actriz es joder esta actriz que salía en Sunshine Rose Byrne también hacía de clon de Natalie Portman ¿te das cuenta de ella? mírala mira 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 hostia está él está él me tiras bolas de nieve con piedras dentro ¿qué es eso? pues porque está mal está mal y lo sabe bueno no lo enseñas por ahí necesita sí me voy a me voy a morir un poco a ver si no te importa que vale otra cosa me acaba de venir a la cabeza me voy a romper el momento todo esto porque estamos poniendo tristes hostia no comedia romántica la cosa la cosa más dulce ¿esa la has visto? la de Cameron Diaz sí pero no me no 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 en serio a mí me encanta parece muy estúpida sí 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 es muy estúpida pero pero bueno yo qué sé historias de Filadelfia ahí de de amor a Morino pero no 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 ay el pavo ese con las bolsas hostia es un actor acabo de caer acabo de caer Stanley Kubrick tiene una película de cada género no sé si western no tiene pero tiene tiene dos bélicas también tiene ciencia ficción tiene bélica tiene terror tiene thriller pero no tiene comedia romántica no comedia romántica hay que valer comedia bélica comedia bélica todavía lo estuve viendo esta semana pasada a teléfono rojo volamos a mescú es es desternillante es muy loca sí sí ojalá tuviera un doomsday device sí sí estás mal tío estás muy mal estás muy mal joder ahora estoy frustrado con lo de las comedias románticas igual es más fácil igual es más fácil con cómics porque seguro que podemos empezar a ver mesonicoku mesonicoku yurusei yatsura tío lamu hostia lamu no lo he leído y lo tengo que leer la semana pasada la semana pasada decía hostia como puede ser se lo tengo que pedir a alguien lamu creo que lo tengo repe así que te lo pude llevar no me jodas pero como es posible que tengas repe lamu que hayas tirado toneladas de cómics y no bueno sí ya sé por qué es posible porque no se puede tirar un TVO de de rúmico bueno igual estoy hablando pronto pero estoy por lo menos estoy absolutamente seguro de que tengo en castellano dos en castellano eso estoy seguro pero en medio de los tomos tengo dos sí 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 pues comedia te va a encantar he leído algún cachito tenía uno Álvaro López que me y claro es que es rúmico es que se lo sabe hacer que iba a decir que hay una comedia que sí me gusta pero es comedia no sé si romántica bueno sí claro es comedia romántica mujeres al borde de un ataque de nervios es una pasada ah y no controles también es muy buena ¿cuál es no controles? no controles está en mi lista de películas de navidad es una española de un avión que hay una tormenta de nieve y no sale entonces se quedan se quedan en un hotel y está uno de estos de esta no me como de amor para mí no es yeah no me doy cuenta no sé estaba cuando has dicho lo del avión pensaba que te referías a las fuerzas de la naturaleza otra de Sandra Bullo hombre las fuerzas de la naturaleza está muy bien sí por cierto una directora que luego hizo una peli que me encanta que se llama Standard una de Crímenes con con joder el tío de Punisher de Thomas Jane ¿te das cuenta? no no porque el thriller de tortazos o es muy bueno o lo olvido a una velocidad de vertigo no este es de robos pero vale por cierto no sé si has visto To All The Boys I've Loved Before que está en Netflix desde este año es una la de las cartas la de las cartas la de las cartas me quedé en el principio y luego se bajó en mi lista de pelis para ver pero sí si la tengo que ver tenía muy buena pinta parecía muy sincera es muy buena es la tía tiene tiene dos hermanos una mayor y una más pequeña y una pequeña alguna de ellas va a enviar las cartas es que eso se ve venir desde el principio exacto el rollo que tienen entre ellas cómo se pinchan y cómo se ayudan y todo te partís la caja tanto por otro lado vi fue como que vi esa y pusieron al poco a los dos días o así salida otra comedia romántica que era una especie de adaptación de Cirano de Bergerac puesta en contexto actual tenía muy buena pinta esa no la vi pero tenía muy buena pinta sí pues empieza muy bien y la actriz la Barb lo hace la gordica genial sí lo hace genial pero no no acaba de funcionar no sé hay algo ahí que le falla desde luego ritmo pero luego es que Cirano de Bergerac la de Depardieu nos cuenta como comedia romántica por supuesto que sí lo sé no sé pero bueno a mí me gustó mucho la de Romero y Julieta de los noventa esta es la de Leonardo Di Nardo la de Baslurman sí es muy buena eso es todo estilo tío esa película es todo estilo hombre estilo y el de Césped si es que no hace falta más ya por supuesto creo que esa se me hace pesada tío y la dejo después de la escena del Príncipe de los Gatos cuando sale es que ese está súper bien ahí está muy bien muy bien Mercutio está Mercutio es el es el tío es el actor que salía después en Matrix y en Lost el Príncipe de los Gatos no es el Mercutio no es el que al que no sé si se lo cargan no el Príncipe de los Gatos creo que es Benvolio es joder el actorista hispano ¿cómo se llama? sí sí es el hermano de Julieta ¿no? sí la escena en la gasolinera esta sí exacto qué gusto no es Teobaldo Teobaldo hostia es que aquí el Robert el guiño a Robert Palmer en el vídeo musical y el crío mirándolo ahí todo perturbado ¿tú no te acuerdas del vídeo de Robert Palmer de Simple Irresistible? sí por supuesto yo le avisamos perdón sí ya me he encontrado Simple Irresistible mira más que se me ocurran que están muy bien 500 días con ella sí esa es buena en España 500 días juntos creo que es 500 días juntos ya está ya sabía yo que hay una que me encanta que es Alta Fidelidad Alta Fidelidad probablemente es la más es la definitiva Alta Fidelidad es muy buena tío sí porque habla de ese punto en el amor en el que te decides de verdad de verdad es de verdad de verdad o no es de verdad de verdad ojo sí y a la vez ahí llevan un punto muy interesante creo con él tiene que aceptar o sea tiene que ser maduro y dar un paso adelante en la relación sí pero también en su trabajo o sea es él dejando de ser un puto niño hay una hay una metáfora que yo la que a mí me llegó mogollón en esa película que es la de las las bragas viejas las bragas de diario sí ¿te acuerdas de la película? vagamente bueno pues hay un momento en el que cuando él quiere volver con ella le está hablando y dice ¿tú te acuerdas? ¿sabes la ropa interior esa que llevas? creo que es cuando se van a ir a vivir juntos a la nueva casa o algo así cuando da el paso le dice ¿te acuerdas de las las bragas que te pones cuando vas a ir a una cita esas bragas finas y preciosas? dice sí sí vale sí y luego están las bragas que te pones todos los días que son más cómodas y tal vale sí esas bragas que te encuentras en la bañera que se están secando y tal y cual vale compraré otro tipo de ropa interior y dice no 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 se trata de eso el asunto no es las bragas en sí sino que estés con la mujer que estés siempre va a haber unas bragas en el baño que es su manera de decir que las relaciones no se pueden idealizar siempre vas a encontrar bragas en el baño y a mí me parece que es es el avance de madurez que hace él te lo explica ahí sí 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 es interesante porque la a veces el arco de una historia de una comedia romántica es o hay una ruptura o empieza desde desde estar en solitario conoce una persona y acaba con esa persona en esta ya está con la persona rompe con ella pero vuelven creo que rompe antes de empezar ¿rompen antes de empezar? creo que sí empieza con él roto sí sí es que me acuerdo cuando llega a la tienda y tal y empieza a discutir con Jack Black y tal Jack Black nunca está tan bien no puedo despedirlos nunca les dejé simplemente no se fueron nunca otra que me encanta y probablemente es la que más veces haya visto es el lado bueno de las cosas Silver Linings Playbook hostia ¿cuál es esta? que no me acuerdo ahora es la de Jennifer Lawrence y el otro este este tío el que hacía The Phoenix en el equipo A y esa voy a buscar voy a buscar Bradley Cooper Bradley Cooper oye perdona que triste la historia de la chica esta es desoladora la de la de Laura Lini pobreta pobreta sí 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 el lado bueno de las cosas ¿no? en castellano es el lado bueno de las cosas sí esta si no la has visto te la recomiendo es oscura y puñetera y horrible espera él está medio loco puede ser sí 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 Clavi él lo que tiene lo que pasa es que es bipolar sí sí me gustó es bipolar y acaba de salir de 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 un me gustó me gustó hay que repetirla hay que repetirla y y ella también está con unas maracas sí entonces o sea los dos tienen tienen sus sus cosas pero y además llevan la lacra esa de que de que han tenido problemas su vida está semi destrozada por problemas que les ha causado su su mala cabeza sí por decirlo así pero es que todos los demás que que hablan continuamente de esa lacra están como están peor aún igual pero es que entonces aquí estás diciendo ay es que esta película hay una que se llama Punch Drunk Love anda que es lo mismo esa misma parte mucho más duro porque es del es del de Magnolia que Paul Thomas Anderson que dirige de una manera más más fría si quieres y y ojo mmm no vamos a hablar de la de Wes Anderson no de la del el lago este como se llama la de los críos que se van eh mmm los Tenenbaums no los Tenenbaums no cuenta como historia de comedia romántica digo la de es que no he visto no he visto nada de este no no la vez que más adelante llegué en una película de Wes Anderson Moonrise Kingdom digo ah Moonrise Kingdom no la he visto cual cual creo que la lo que más aguante de ella fue de este tío de una de sus películas fue la de bla 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 espera un momento este plano este plano es lo mejor sí 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 Laura Lini es como ay ay qué mona es la del hotel el gran hotel Budapest no es mi favorita es muy muy bonita sí los Tenenbaums te tienen que encantar a ti eh los Tenenbaums vamos familia disfuncional a tope es muy bonita no no la he visto no tengo placer eh tampoco he visto más maja que nunca también sí sí mira no es comida romántica pero la parte de comida romántica de Iron Man de la primera está muy bien cuando cómo se putean entre ellos y tal sabes bueno y me he regalado a mí mismo algo ah sí te regalaste algo sí muy fina muy bien sí y tal hey esto se lo han currado sí pero sí sí de acuerdo eh pero digamos que que suceden muchísimas películas en la mayoría que es la mujer la que tiene que adaptarse siempre al al hombre no de ella tiene o lo tomas o lo dejas a a a Tony Stark así luego claro en la tercera creo que es cuando produce un poco un cambio en en su manera de hacer ah sí pero se deshace en la siguiente creo que en los regadores no que supuestamente él deja de ser Iron Man para estar con ella y para tener una vida normal y y todo eso pero ella acaba convertida en super heroína eh ¿qué pasa si digo Amelie y si eso cuenta si eso cuenta como película en la que es ella por completo el centro y y es él quien tiene que adaptarse si acaso a a su idiosincrasia personal yo creo que ella tampoco cambia ¿no? no ella ella es son unos loquitos el avatar de Manic Pixie Dream Girl antes de que existiera esa expresión sí 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 son unos loquitos a ver esa peli me gusta me encanta me parece que tiene un ritmo estupendo pero no sobre todo no hay que tenerla como un ejemplo de nada bueno es todo malo ¿a qué te refieres? con todo éticamente y a nivel relaciones ojo hostia se me se me encienden las alarmas adelante explícame esto por favor mientras estamos viendo aquí a este cacho queso sí 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 hay todo moreno guapo tal ferviente de ganas vaya estabas hablándome de lo mala que es el mal ejemplo el mal ejemplo que es bueno igual no la peli es buena la peli me gusta muchísimo lo que pasa es que está muy mal utilizada por tanta Manic Pixie Dream Girl no sé creo que igual es una cosa de estética de lo de vestir con ropa rara de tal y que otra gente ha dicho ha venido con esto es un rollo americano tal y cual no sé no sé tío igual es una cuestión de edad de que no me no nos hemos encontrado con yo creo que la vi con 26 o 27 ¿no? bueno yo tenía 19 a ti te dio de lleno sí 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 yo de lleno y tan de lleno que que he podido vivir a gente diciéndome lo de oh eres un eres un una meli ñoño ñoño porque te guste esta película y tal vamos a hablar vamos a hablar de la muerte bueno Kevin Smith Molrats Kevin Smith persiguiendo a Amy persiguiendo a Amy me gusta más por más adulta ¿la has visto recientemente? no la tendría que volver a ver pero con lo que me quedo es con la escena del final que el tipo les junta a su amigo y a su novia a su novia que le quiere a él como es y tal y saca todas sus inseguridades y entonces ella dice hostia que puto loco y eso me me gusta mucho es es unas me parece una película muy 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 rara y retrógrada y extraña seguro quizá infantil si la ves cuando eres un adolescente postinager a mi me pillo postinager postinager igual todavía no sé lo ves como hostia esto pero ahora la vi más o menos reciente y la tuve que quitar porque me estaba era como uñas en una pizarra si si no sé igual debería sentarme con más igual igual yo también bueno vi jersiguel jersiguel me gustó un rato pero luego me quedé con lo de hostia puta mira esto madre mía es que hasta las ventanas son sexys en esto no se han cortado nada si es muy teatral muy teatral esto salía de diablo y demás antes o sea parecía el apartamento de catwoman en batman vuelves que buena que buena esa película batman vuelves la mejor película de batman que hay que dices tío es eterna es súper rara y retorcida lo de tirar al bebé al bebé por el puente abajo no sé me encanta me encanta esto que duro esto es mucho esto esto pero claro esta es la parte que hace que te puedas tragar luego lo otro a la vez es que es interesante porque es un tipo de relación que nunca ves en una desde luego no en una comedia pero se ve además poco en el cine comercial sabes algo una relación de estas de una persona que está mentales que depende o que está en un hogar o así y que y que tiene un pariente en este caso supongo que era la hermana verdad que no lo abandona que no que no es como va como somos sino potente bueno vamos a hablar de fuera de onda clules sí Amogorron es es película fetiche al parecer tenía tenía un rollo con Alicia Silverstone a mí nunca me ha llegado esta película mira Jersey Girl sale Liv Tyler creo que es sí Liv Tyler tiene un algo bovino en la mirada ¿un bovino? sí 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 algo bovino en la mirada de hostia no no aquí no o sea no me no me atrae nada no 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 hablando ya de atracción en plan de esta mujer me parece atractiva lo que sea mira ves la chica no ves la chica esta y claro esta sí transmite muchísimo más que lo que pueda transmitir cualquier día Liv Tyler es que ah por cierto vamos a llegar a una escena épica de comedia Rowan Atkinson por favor puto Rowan Atkinson tío pero es que es el suspense de Hitchcock que ya no lleva a la comedia romántica está muy bien sí además es que el diálogo está perfecto que más vas a ponerle chocolate esto es Harrods ¿verdad? estuve en Harrods un par de veces y recuerdo una de ellas que estaba subiendo por la escalera mecánica que tenía un patio de luces con todas las escaleras y de repente empiezo a oír cantar y espera un segundo esto no es el hilo musical y en un en el en el patio de luces este hay había un un balcón que daba al centro y había una tía con un vestido de noche dorado cantando en directo allí para los la gente que estaba en las escaleras mecánicas en ese momento sí y todos le dedicamos un aplauso antes de que saliéramos de la escalera mecánica y me acordé esto pero a qué cabeza humana se le ocurre esto yo recuerdo que entré y me salí porque estaba superado entré en la zona de los tres y dije pero que pero que yo no puedo lidiar con esto es mucho es mucho oye una española qué tal recuerda tienes de la niña de tus ojos o de alguna de las de tregua de tregua de trueba como velepoc 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 la vi hace nada y me gustó me gustó pues porque está muy bien tiene un punto coral que está guay pero la niña de tus ojos no la no lo mantiene está bien la niña de tus ojos pero no 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 da no da la altura velepoc velepoc que está muy bien recuerdo que velepoc tiene el punto artificial que me gusta tanto que era el padre el padre de todas las hermanas puede ser que solo se le pusiera con su mujer ¿no? el tío solo trempaba con su mujer y entonces la la mujer se habían divorciado venía con el marido nuevo y esa esa relación me parecía loquísima y muy guay la cara de si te digo la verdad velepoc la tengo muy olvidada lo que sí recuerdo era que en aquel momento creo en 95 de repente velepoc era la película sí 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 yo tenía 20 entonces sí sí pero en cambio y no la vi en su momento la vi después la tengo olvidada pero en cambio la niña de tus ojos la vi en el cine y recuerdo que me no sé me gustó mucho en su momento no la he vuelto a ver creo Fernando Trueba así que ha desaparecido del planeta pues es que cuesta dinero hacer películas a ver qué más ha hecho Alan Rickman Robin Hood sale en Harry Potter es Snape 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 es verdad qué grande es Snape en mi casa Snape es lo más grande yo no he leído los libros pero claro mi mujer sí y vamos en casa somos de Snape es que acabo de ver que sale en Galaxy Quest hombre por el martillo de Grafler exacto hace despoque en Galaxy Quest es muy grande mira ahora hay 20 y aquí hay no no hay digamos otro final de acto sí hay otras historias que van avanzando a ver sale en el perfume sale en el perfume también hostia pero Alan Rickman pero cuántas pelis has hecho hostia es que era muy joven en la en la jungla de cristal era de las primeras ángeles caídos oye quedamos y tal este este es un es un plano muy atrevido sí 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 ya han salido tetas pero pero no no salen no salen pelotillas de señor ¿no? no que va pelotillas de señor es clasificada X automática aquí estamos para hacer películas no para no para hacer experimentos chaval oh sale en dogma también sí hace del metatron que está muy gracioso sí es de los personajes que mueven en esa película vaya ha salido en una en una película de charton gesto en ahora todo el mundo es experto en teología sí y está que graciosa que cree que le va a caer esto hombre gracioso gracioso sí bueno ella está muy graciosa para el pobreza porque lo sabes oye una que me encanta y tiene y tiene un montón de lo que de lo que mola de esta mucho ruido de pocas nueces sí la de Kenneth Branagh sí sí claro a ver Kenneth Branagh hace los Shakespeare bien y hasta y esa peli esa peli claro si la comedia es buena una comedia de Shakespeare pues qué me vas a contar de la vida además el primer plantel de actores tenía esa película estaba Denzel Washington Keanu Reeves sí, sí todos estaba la tía de la de Underworld Kate Bickinsale qué guapa esta mujer tan exocina ella ¿sabes dónde me gustó mucho? en Underworld bueno, en Underworld por supuesto pero como personaje como actriz quería decir en un sitio muy raro en el remake de Desafío Total que hace de mala ah sí es verdad se lo curra se lo curra haciendo de mala es como como que se como si se soltara y ahí es de psicopatía y mola esa película no mola demasiado en general ahí llega Milwaukee Milwaukee en en diciembre ¿no? sí este paisano había salido en algún sitio que molaba pero no recuerdo el taxista y aquí están en un set en Londres jajajaja 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 una cerveza sacudre y ahí no es como la Heineken pero casi yo es que como no sé no entiendo de cerveza ¿no te gusta la cervecera? no todo el mundo se ha vuelto como un poco cervecero o ya whisquero los autores de cómic últimamente están con el whisky sí no sé vamos es tan vergonzante esta escena esta es la de Mad Men la que hace de mujer de ¿cómo se llame? y también sale en X-Men haciendo de de La Reina Blanca ¿es esta? sí es la de First Class hostia que joven hostia sí sí hay algo ahí y salía en American Pie 3 también joder y esta es la de 24 joder cuando Harry encontró a Sally esa no es de mis favoritas pero es muy buena no la he visto esta no la he visto está muy bien es de que hay que ver tampoco he visto tienes un email ni ni yo que sé Hechizo de Luna la tengo la he intentado mil veces pero no no sé por qué no he logrado verla oh hablando de esto de Cher ¿has visto la que dirigió George Miller con Jack Nicholson? ¿cómo se llama? Las brujas de Eastwick Las brujas de Eastwick sí qué buena esa película qué buena esa es cojonuda es un peliculón es súper buena esa es cojonuda sí, sí por cierto estamos pasando por películas de los 80 de los 90 americanas y tal románticas y no estamos hablando de La princesa prometida es que no soy fan ¿qué? ¿what? ya ya me lo veía venir no, lo siento ¿cómo? explícame tus razones exijo una satisfacción o otra frase alguna frase que sea de la película pues pues inconcebible a mí todo esto así de cuentitos no me termina de hacer no me termina pero si tú juegas a Roll todas las semanas sí sí, sí pero no 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 sé a ver me gusta y cada vez que la veo 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 un cachico y me la trago entera pero no me la pondría queriendo de hoy me voy a ver la princesa prometida en cambio mujeres al borde de un ataque de nervios una vez al año hay que verla puede que sea la más visible de Almodóvar este hombre yo tengo una relación compleja con él puede ser y no es el único que tiene una relación compleja con este señor es que es que es complejo él porque a ver carne trémula enterrada hay una película de crímenes muy interesante un noir bueno pero cojones es que sin Carmen Maura este chico no funciona igual de bien porque aquella de de que es ¿cómo se llama? Volver Volver está muy bien y el tío técnicamente es un gran director pero pero es un coñazo de tío también tacones lejanos me gustó pero pero no tío alguien me recomendó La piel que habito me pareció que estaba bien pero es una de estas que lees la sinopsis y dices otro día sí ¿cuál era otro día más en la jungla de cristal? ¿cómo es? vente a vente a la costa lo pasaremos estaremos juntas y lo pasaremos bien pues eso mismo hostias a mí a mí no no me lo veo no me lo veo Pepi Lucibón todas estas así antiguas sí pero sí Pepi Lucibón la vi y fue como esta es divertida mira mira cómo aguanta cómo aguanta que se sabe que acaba de darse cuenta lo que le ha pasado sí 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 eso es puñetera eso vamos a hablar de pelis españolas por ejemplo ¿has visto Primos? espera ahí pasa esta sí me gustó me gustó mucho ay este plano es doloroso sí duele duele este momento a mí me deja me deja hecho polvo cuando Emma Thompson está ahí al lado de la cama y empieza a derrumbarse ¿no? hora y media hora y media yo creo que aquí empezaría el tercer acto un tercer acto muy largo porque empieza sí porque tienes resoluciones a porrillo así que sí claro hay tanta cosa empezada es muy duro y ella lo hace sí sí además incluso el vestuario tío porque está con esa falda que no es no es no es anti guay sí sí vamos a hablar de algo Primos si has visto Primos Primos es una película una película tonta española o sea americana que se escapó y se hizo aquí en España por alguna razón pero me parece que funciona muy bien y va sin complejos tampoco o sea sí a las risas bueno y la última comedia romántica así grande no fue la de aquella de vascos y casi y sevillano como era mira tío no puedo no puedo esa 17.000 apellidos vascos no la he visto 14.000 apellidos catalanes tampoco la que sí vi fue la de perdiendo el norte y me quiero arrancar los putos ojos puedes ver perdiendo el este también ostras ese trailer ese trailer pero pero a ver a quién habéis engañado para hacer esto que pero quién no tenéis vergüenza ninguna que es película para los votantes de box esta sí espérate no empieza ahora no se van ahora que sí 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 es la noche de navidad no todavía no no que iban habrían un habrían un regalo sí es verdad quizá el tercer acto empiece con cuando se van con el primer ministro yendo casa por casa o algo así eso yo creo que ya está entrado es casi clímax sí es clímax del tercer acto quizá es que estamos intentando como guionistas con poca experiencia estamos intentando encontrar estructura de tres actos en esta película que es Coral y probablemente no se aplique pues igual es que el paso al tercer acto no es en un momento dado sino en varios momentos de varias historias cierto cierto chrismastiff 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 sí es el 24 sí sí y aquí es cuando gana sí billy mack oh yeah es porque esto ya es el tercer acto de esto siempre me he preguntado ¿quién es esta gente que está que está en la fiesta ¿no? sí en plan ¿son conocidos? ¿son gente de...? pues gente que se te ha acercado ah o gente de la discográfica hangar rauners de esos sí un entourage ¿no? sí, sí total esa chupa es increíble por cierto sí elton john bueno que también el manager está está contento por su por su artista ¿no? sí eso podría haber que vive vive proyectando claro es que son amigos claro claro es eso no es su cliente en ese momento no es el último plano es mi colega ha tenido un buen momento yo no voy a ir a estas cosas que no soy yo no yo no pinto esto venga besito ¿se daban la mano? puede ser a ver beso primero mano y luego beso puede ser sí no sí no venga vamos vamos ve no en el 23 vive la mala la mala ya me entiendes ¿qué dices? ¿vive la mala en el 23? puede ser que te la cae a ver como son las cortinas pues venga adentro y hace el salto se me hace el salto desde sí casi muere Martin Friaray por cierto si te pillan la placa llena te puedes palmar sí sí ay 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 este momento es bueno por otra parte este momento es muy bueno sí cuando se ponen todos y ahora me voy adiós adiós sí chao cacao yo creía que dejaban los paquetes odio el tío Jamie sí sí si dejaban los paquetes qué grande sí 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 muy bien muy bien tío muy bien taxi al aeropuerto muy bien claro que sí pero ya me dirás a Gatwick a Gatwick cógete el Gatwick Express llegarás antes exacto chico Victoria Station que tengo que coger el Gatwick Express ay qué dura esta escena por favor ya sabemos los dos lo que toca sí y pues carl pero podría ser amor verdadero sí pero no es lo que nos están contando esta esta historia es del amor por su hermano sí y entonces el que lo pone a prueba es el amor verdadero este romántico por cierto no creo que le dejaran un móvil a alguien que está tan pochillo imagínate ay ay qué único este se siente solo que dudo yo también que un presidente soltero esto no no se ha visto ya bueno había una había una peli de Michael Douglas sí pero que estaba viudo ¿verdad? sí pero que no es lo mismo claro no por cierto hablando de comedias románticas también hemos obviado ¿cuál? Badlands no lo iba a decir tres metros sobre el cielo pero no lo he visto no he tenido cuerpo es para otra edad sino aquí bueno espera este momento este puto momento hostia no 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 sí calla soy dales una libra y que se vaya a tomar por el culo no no espero que te divorcies sí mira yo para estar tranquilo tengo que soltarte toda esta mierda y que te quede a ti en la conciencia claro sí sí porque así yo me quedo tranqui eres un tío tú te vas a quedar jodida pero me la pela sí 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 no tío no no lo hagas no no lo hagas por nada venga no venga sin ningún tipo de segunda intención vengo a decirte que eres perfecta va tío vete a la mierda o sea no 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 y a tu colega que le vas a decir a tu colega que es chihuetel que es buen pavo no tío te quiero hasta que seas viejecita y ella se ríe no tía como que Mary Christmas no tía esto está mal no 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 tío vas tú te lo descargas y ahí la dejas a la tía que también te ha seguido pero también le ha seguido el rollo bueno ya también imagínate que podría hacer este personaje decirle vete a tomar por el culo subir y contarse contárselo a su amigo contarle a su marido todo pero ahora te tengo un beso esto no tiene nada no lo nuestro es un poco imposible pero mira aquí salgo a la calle en diciembre en brazos y enseñando el ombligo enough now venga vete a la mierda eso está eso está mal mal eso no se hace cerrado bueno tendrías que estar donde el tonjón pero venga vamos cerrando historias vamos cerrando ha habido un momento que ha echado la mirada hacia los lados y es como ¿me vives aquí? no me joduca hostia que bueno es verdad me da la impresión ¿verdad? sí 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 con una espada encima de la chimenea sí y tiene pinta que no hay mujer no hay hijos no hay este pago es su vida ¿no? sí porque está todo en las en todas las paredes ¿no? sí por cierto hicieron vídeo musical de la canción no sé si la has visto sí 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 es total es total es una es una basura una basura pues es que ¿sabes qué pasa con esta? que la estoy viendo y me da por escuchar la peli ¿vale? en vez de el comentario de ya 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 te veo te veo es que es emocionalmente bastante bastante guapa es muy interesante porque tiene muchos altos y bajos y están como muy bien llevados me acuerdo hace un montón de años que fui a ver una obra de teatro que era cuatro monólogos dos de comedia y dos de drama el tema es que eran comedia-drama comedia-drama acabando con con el drama y el cambio entre uno y otro era tan severo que no estabas todavía secándote las lágrimas de la risa y te empezaban a contar algo terrible sobre una tía que sufría anorexia y demás y es como no el balance ritmo hay que encontrar algo y creo que esto que lo consigue bien no sé si a quien vendieron su alma que pacto con el diablo hicieron y estos dos están expresando sentimientos y no son capaces porque son tíos de otra generación y se van a dar un abrazo y es como esto es muy raro ya lo ha dicho 10 minutos en casa del toño y te has vuelto gay exacto y ahora vamos a beber y ver porno porque eso si es de machos que si te lo planteas si igual esta es la historia gay un poco se quieren y no se lo terminan de saber no lo sé son compañeros en la vida es como se llamaban antes hostia que pena no poder ir de la mano con la persona que quieres tío your natalie your natalie por favor que me vengo abajo de que te gusta esto es mucho porque claro llevaba un tiempo llevaba mucho tiempo desaparecida de la película la martin mcgutian desde que la despidió fuera de cámara si entonces porque la despide la la jefa de personal si le dice lo de puedes moverla a otra posición y lo hace como de una forma muy muy inocua si 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 claro porque si lo ves entonces te disgusta mucho hostia hice una cosa así en el en 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 all new wolverine y es que gaby que es la niña lobezna le decía amenazaba a un tío al final del del primer arco y no pegaba nada con el personaje y entonces lo que decidí es hacer lo que se le viera de espaldas cuando está diciendo la frase se está yendo dice y no vuelvas a hacer no sé cuántos o te mataré o una cosa así y me pedía que se le viera la cara hostia no es que si si haces eso destruyes un poco el personaje que estás creando y ahí lo puse la puse de espaldas y ya quedó bien ahí ahí hay algo o sea eso que estábamos hablando con 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 la jungla de cristal cuando elis le vuelan la cabeza fuera de cámara si creas unos efectos u otros la acción a llevar a mostrar perdón que tiene que contarse es puede ser la misma pero la forma en la que la muestras te crea un significado u otro en el lector o bueno lo sugieres si si es que son introduces muchos matices es que esta escena es que cada vez que salen cuando empieza a cantar el otro la cara que pone y las crías ahí saltando esto es divertido es tan sujetador no mira es el número 100 no vivía al lado de la tía del porno ah vale vale brilliant brilliant cocaps por dios cuando se pone el pelo cámara lenta esto si 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 es cámara lenta si es cámara lenta fíjate esto es buena dirección empieza cámara normal y pasa cámara lenta momento perfecto por supuesto tiene que estar toda la forma what the fuck yay y a partir de aquí ya la peli se convierte en un en un misil ¿verdad? total 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 absoluto porque claro empiezan a a acumularse las resoluciones de todas las historias con todos los momentos tochísimos de comedia romántica pero solo por eso porque ya ha dejado atrás los más duros de las de lo triste ¿sabes? ya en Matt Thompson se ha enterado lo suyo ya la la que tiene el hermano ha renunciado al amor entonces ya es bueno pues a partir de aquí azúcar y a correr sí sí el pobre Liam Nissan ya nos hemos olvidado de la de la mujer difunta hace como 90 minutos hace 5 semanas que la enterraron sí es great business in the car ay ay qué bonito aquí los polis que llevan a los críos hostia y por supuesto tenía que ser el pulpo el que fuera entre los dos sí sí mira estaba mirando una lista de películas españoles españolas perdón en 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 internet y y me salía crimen crimen perfecto como hostia sí 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 tío es verdad es verdad esa es graciosa lo que pasa es que dura unos 17 años muy larga como todas las putas películas de Alex de la iglesia que ya no sabe cortarse sí 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 que le gusta dirigir y dice cuanto más dure mejor claro claro y como también los productores las cosas oye la última que me gustó dime eh brujas se llama brujas ah las brujas de Zugarramurdi no 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 me estoy equivocando es una de Leonor Wattling anda que tiene que no no es que nos debe ser las brujas es que me acuerdo de las brujas porque hay una escena que parecen las hermanas unas brujas que es que la madre la madre se enamora de una mujer Lucía y el sexo claramente no 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 idiota eh espera que ahora ahora la busco bendito IMDB eh que la madre es Rosa María Sardá que queso que se enamora de una mujer y tal y ay como se llama esta a ver bueno lo busco por Leonor Wattling que ella me busca busca ahora mismo según has dicho Rosa María Sardá me ha venido a la cabeza Erbach que la vida que buena es Erbach y tiene tiene una cantidad de cosas muy cuestionables cuestionables claro si pero tiene ritmo y una cosa tiene planazos que si si es que Bajo Ulloa era muy bueno mira ves salvando el gato salvando el gato curiosamente Bajo Ulloa tiene una un drama de estos un par de dramas de estos que te rompen el alma La madre muerta La madre muerta y Alas de mariposa Alas de mariposa es la que he visto y me dejó ocho polvo no he visto La madre muerta vaya vale tampoco he visto Rígida no dime la peli que te iba a decir es a mi madre le gustan las mujeres ah ostras muy divertida tendría que volverla a ver pero muy divertida creo que era un guion de unas directoras argentinas Daniela Feherman Inés París ajá pues pues ni idea ni idea ah esta chica también ha hecho unas ah qué bonito qué bonito hay problema Thompson le aparece el hermano pero es porque no ha venido a verla porque ha venido a ver a la moza pero tienes esta brazo y es bonito sí pero miéntela no le digas que has venido por ella este es Gavin este de aquí 20 years que bueno mi hermana es que es que está muy guay es que está muy guay a partir de aquí ya dices es que no quiero no quiero pisar no quiero pisar oye tengo que volver un momento atrás y decir que tienes que echarle un ojo a tres metros sobre el cielo es como The Fast and the Furious pero de la comida romántica y española sí es con el chico malo y tal que parece salido de un anime con la chupa de cuero y las miradas así pero es Mario Casas sí claro imagino que para preadolescentes es hiper mega romántica o sea como en Julita to the max pero para un puto cínico semigótico es una comedia que lo flipas es que tú eres un poco gótico y un poco no también yo no sé qué soy bueno y tiene una secuela también que es tengo ganas de ti esa no la recuerdo tan divertida sí sé que existe pero no la voy a ver sí a la vez también me da en la cabeza como que venían de unas italianas o guión o novela italiana o algo así y también había otra otra película que se me va perdona si te llamo amor al loro está al loro está esta chica sí es Olivia Olson que es la voz de la vampira Marcelín que me cuentas lo que oyes así te va te va a enamorar más y no solo eso sino que la cría cantaba muchísimo mejor que esto pero le dijeron oye puedes cantar un poco peor más como una niña en vez de como un monstruo que es lo que eres porque es que si no la gente se va a pensar que te están doblando pues a mí no sé esta parte me es como a mí me ha hablado o hablamos o hablamos o lloramos o sea esto no a mí me gusta a mí esta parte es como venga quiero ver que pase la siguiente ya que vaya sí pero es que la canción la canción es muy importante ¿no? como como comedia musical ah sí y es otro el de rubio musical más es el tercero hemos tenido el baile la grabación la grabación de Billy Mac del principio el baile el baile y esto pero bueno aquí ya se han cerrado varias historias no nos podría valer de de lo diría no nos podría valer de de entrada al tercer acto es un poco mitad del tercer acto subiendo las apuestas que que te iba a decir cuatro bodas de más ¿la has visto? sí sí me gustó me gustó sí también es que esa actriz me parece buenísima sí sí la vi bueno Verbo que es una de mis películas favoritas ever ¿esto la has visto Verbo? pues creo que no too much sí o sea creo que es del 2015 o del 14 y también la vi en me llamo Juani puede ser una de bienes yo soy la Juani pero esta no es la Juani no sí la de cuatro bodas de más sí anda Eduardo Chapero Jackson es el de Verbo sí Alba García Verónica Echegui puede ser puede ser aquí besazo no Verónica Echegui es la Juani pues esa es la de que bueno que bueno cámaras de fotos ni un móvil no hay un smartphone ahí claro todo el día no la gran familia española pues sí si quieres ver la Juani no me jodas sí sí y es que está increíble en la Juani pues la quiero ver no la he visto pero y la quiero ver es muy potente a nivel visual y luego tiene tiene un punto de historia de canis guay no te sabría escribir mejor sí porque no no tenía ningún interés en ella y es de esto que te la ponen y dices bueno vamos a ver es que era la exploración de vigas luna del canismo qué duro esto lo hace ella lo cual la pone en una posición de poder y eso es interesante no obstante sí es durísimo sí 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 cabrón rebózate sí sí pero si es que déjame que te explique no en realidad otra cosa que supongo que es interesante es que él no trata de mentirla pero tampoco ha llegado a bueno la infidelidad aunque no se haya consumado físicamente le ha le ha regalado el collar sí eso es está está dando la entrada a un piso sí 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 esto es muy puto la gamba sí pues si cuatro horas de más me gustó fuga de cerebros esa le echa un ojo es como tiene algo hay una toda la parte de que estén en oxford está rodada en Gijón en un sitio donde yo estudié el instituto sí y eso me hace gracia pero no nada y sale David Hasselhoff eso siempre es interesante el otro día lo vi en la de Bob Esponja que sale David Hasselhoff haciendo de David Hasselhoff su ferro doblando un personaje o no no haciendo de David Hasselhoff tres bodas de más cuatro bodas de más que es una secuela son cuatro bodas sin funeral entonces son tres cuatro bodas sin funeral tres bodas de más hay un crossover ahí por hacer una secuela una ¿cómo se llama esta de las del funeral funeral de muerte o algo así es muy buena esa es la de la de Chris Rock creo que la la versión el remake americano mira Claudia Chiffer Claudia Chiffer sí porque oh my god es que en un momento dado le dicen si Claudia Chiffer sí lo menciona la de Claudia Chiffer claro Claudia Chiffer que a ver es Claudia Chiffer es un absoluto me parece que tiene el mismo aspecto bovino que al que me refiero de 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 ¿sabes? ¿la ves? tú con lo de bovino tío ¿la ves? y es como si te mirara una vaca una vaca muy bonita pero una vaca no sé supongo que son estas cosas que si si hubiéramos dado una una o dos clases de interpretación hubiéramos sabríamos cómo definirlo pero ¿hay algo en los ojos? ¿o no? y en el caso de y en el caso de Claudia Chiffer me parece que no no lo hay no bueno a ver estamos estamos hablando de Claudia Chiffer a ver que que no se puede que es un absoluto no bueno es que no me parece guapa Claudia Chiffer bueno tú lo que eres es idiota que no se tienen ni que hablar pero sí sí hay hay algo ahí hay algo ahí que no que la ay ¿cómo se llama? qué escena esta es muy bonita estaba súper arriba si te digo la verdad la representación de la familia de ella como rurales pero de año 1940 ¿sabes? sí sí es lo que te decía psicolonial ¿qué razón hay para que tenga esa cortina dentro de casa? o para que él esté con la camiseta esta camiseta imperio sí la otra con la chaqueta y esté con la camiseta imperio sí sí pero es que es eso ¿no? es lo que te decía psicolonial de oh viene ahí un hombre ahí pero esto esto es gracioso esto es bonito esto es muy gracioso pero este tío va a venderla como esclava a un inglés mira mira qué bonito sí y esto es el año 2003 o sea aquí estando tan candente si esta transcurriera en lugar de en el aeropuerto de Heathrow o el que sea en uno de Nueva York hubieran asesinado al niño lo hubieran ametrallado no no pasaría nada porque es un niño muy blanco ¿sabes qué? tienes toda la razón no está siéndolo bastante cínico cuando decía que iban a asesinar al niño ¿cuándo ha dicho ya lo de que el amor nos parta los piños? lo ha dicho ya lo que había Robo Alkinson vuelve sí es que esto es buena utilización de de recursos de reciclar un personaje y una y una actitud ahí ahí sí sí pero es casi rompe la cuarta pared porque en ningún momento se han conocido igual se conocieron una escena que no bueno pero también es una complicidad que se puede tener con los extraños ¿no? esto es el supongo aquí ametralladoras hay que coger por el brazo nunca por la por la capucha bueno yo a mi hija le cago de la capucha sí sí no parece carros de fuego sí un poco sí pero también porque no corre por la cinta por la cinta que se mueve que tardará menos es cierto y tampoco sé el 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 crío no se va como llega hasta la hasta la puerta 36 no va mirando demasiado ahí está puerta 36 venga salta salta y claro mira estas calles o sea con el empedrado de mierda con grafitis cogieron la peor calle que encontraron en Portugal no es en Marsella bueno ella era portuguesa sí no sé no sé qué pasa de un avión a Marsella mira 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 venga chaval tú puedes ahí está el culo del otro que se va a poner en bolas como había prometido y entonces es verdad a tope y es lo que distrae sí 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 y entonces puede pasar claro que sí hombre vuela hasta Nueva York tonto lava algo que te encontraras allí Johanna ey ¿qué haces? Sam Sam no te había visto nunca hasta que empezaste a tocar la batería exacto no sabía ni que existías no si era clase nunca ¿quién eres? ¿por qué me estás hablando? sí pero míralo qué contento el crío sí y la multa que le van a poner al padre al padre pero ahora tienes street cred y tienen complicio y tienen complicidad entre ellos esto es bueno esto es todo bueno pero la cría si sale ahí no vas a volar o sea no sé cómo serán las cosas allí pero en la Europa continental ya ha pasado esto te quedas en tierra exacto exacto ahí aparte ella era la última de la cola o sea no sí bueno chico también si nos vamos a poner así no vamos a poder ver cine exacto exacto venga va ven ven casca la migueliña y aquí es súper chumo porque ya está currando o sea no le traigas a medio pueblo al sitio en el que están trabajando por cierto es que esto también en un restaurante porque si le dice que no en día de noche buena todo esto día de noche buena esto no puede llevársela es nuestra mejor camarera ya está esclavizada aquí sí 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 si quiere su esclava que se la compre en otro lado exacto que se ponga un bar con unos músicos ahí mira oh Aurelia oh my god Aurelia me parece súper bonito que ella le responda en inglés eso me parece detallazo muy muy a tope claro es 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 toda la historia de ellos de que están en perfecta sincronía pero en idiomas equivocados pero en idiomas equivocados exacto ¿cómo se llamaba? es la peli esta de los magos ¿cómo se llamaba? la buena ah el truco final el truco final ¿cómo lo llaman? el de prestige que yo creo que es súper importante en las comedias bueno en toda la narrativa llegar al prestigio ¿no? que los buenos magos es lo que te es lo que pasa te hacen el truco primero un truco normal para enseñarte como si tío aquí hay trucos luego otro truco un poco más raro de hostia aquí como ha podido ser luego otro que dices hostia tío esto es imposible y luego cuando ya estás absolutamente vendido con el truco imposible te hacen el requete imposible ¿no? que es el esto aquí ah pues entonces se enamoran entonces este deja la familia y se viene no sé qué y se lo dice en portugués entonces ella le responde en inglés ahí está el prestige de esta de esta escena ¿no? desde luego sí las buenas historias son inevitables pero no predecibles es inevitable que estos dos acaben juntos y todo te ha dicho en todo momento te han dicho que están eso en perfecta sincronía pero pero cómo no te lo hubieras imaginado quizá se ve que los es que 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 bonito que bonito abrazo easy question question cristiana con alta que que eso por lo visto los los griegos en la literatura clásica decían que el final de una historia tiene que ser obvio y evidente pero sólo se puede ver obvio y evidente desde el final desde el principio no te lo tienes que esperar ¿no? es lo que estabas diciendo el único desenlace posible es tiene que ser obvio al final que el único desenlace era este con lo que tiene que estar en la naturaleza de los personajes Tim acerca de de cuando de esto cómo es ficción total y de no no que no se te ocurra utilizarlo en la vida real lo de la petición de matrimonio en público como en el que es la mujer quien no sabe que va a ser a la que no sabe que le van a pedir el beso de la otra que no le van a pedir el matrimonio el padre hace poco leí leí que genial porque eso se hace en Portugal estoy seguro que sí tengo que preguntarle a mis colegas en uno plati un mes después este cara epílogo ya estamos con música un tío un tío convencido a los o era un concurso o algo así a los gilipollas que hicieron el videojuego de Spiderman este para Playstation 4 de que pusieran un cartel en una en la calle en uno dentro del videojuego de que casate conmigo no sé cómo a una tía a una tía y se hizo público se hizo viral no sé qué la tía ya la habían dejado para cuando el salón el videojuego salió hostia puta es que ¿para qué te metes? pero y además es como que pero lo más chungo igual lo estoy recordando mal pero lo más chungo es que él le había puesto lo del matrimonio después de que ya hubieran tenido la ruptura como última desesperada hostia y claro para ella fue como una humillación mi puto exnovio al que odio encima me humilla en público y me hace esta mierda de expresión extraña sí 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 esto esto es esto es mal y esto solo lo lleva las comedias románticas por supuesto la comedia romántica te lleva lo ponen en las películas de Fast and the Furious no hacer estos stunts fuera de de la realidad estos son profesionales quienes lo hacen en un entorno controlado esto tendría que ser lo mismo mira todo el mundo ha brigado y esta viene ahí en bikini por supuesto esta es la de American Pie también y es la de Shannon le he dicho a mi hermana que venga que le hostia es así como mmm tan cutre sí le da un pico directamente dos venga al tema y el primer ministro pasando por la salida normal de Heathrow eso lo hacen siempre a esta también tendría que haberla ejecutado se acerca una mujer con un vestido rojo con un abrigo rojo corriendo al primer ministro hay que dispararle míralos que bonicos esta es bueno es que te me gusta que te mezclan te mezclan todo te mezclan historias muy creíbles con historias menos creíbles y y lo increíble es que funciona porque esto esto podría ser un Frankenstein inaguantable sí sí es cierto al parecer un monstruo de Frankenstein un monstruo de Frankenstein las que son un Frankenstein inaguantable son las que salieron a repufo de esta película las secuelas no oficiales como son el día de Valentine's Day y New Year's Day la de la del día de año nuevo o noche vieja como se llama no sé si como es esa salía no sé si era Robert De Niro y y se dejó el tío de joder ¿cómo se llama? el tío de de ¿cuál es donde está mi coche? el que no es Sean William Scott jodo la tela hostia vaya vaya bueno esto se acabaron esto se ha acabado ¿qué pondríamos para rellenar para rellenar lo que queda? ¿ametralladoras en la anterior? creo que tendríamos que poner pues esto puede acabar mal aquí música de película porno pero bueno no tendría que ser dime nada que es muy tarde ya sí sí esto ¿cuándo lo ponemos? bueno habíamos dicho que la segunda sorpresa sorpresiva para Navidad o sea el día 25 bueno pues sorpresa día 25 feliz Navidad dibujantes esperamos que la noche buena haya sido buena y que la Navidad que os hayan traído muchos iPads para dibujar que os hayan traído libretas que sí que llenéis que lápices de colores tintas videojuegos tebeos muchos tebeos y y eso lo hayáis disfrutado mucho ponedos en los comentarios lo que os hayan traído hostia pues sí que sería gracioso sí que sería gracioso bueno a ver a ti que te han regalado también eso también tendrías que contarla a mí ¿sabes qué te van a regalar ya? no este año no este año no me toca mucho tema como tengo una hija ahora la Navidad es cosa de ella claro que es mucho más divertido ¿dónde va a parar? o sea no os hacéis ni idea pero bueno despides a estos amigos que han aguantado hasta aquí ¿despido yo? no hombre dices tú adiós y luego yo adiós estamos siempre igual David ay de verdad es como si no hubiéramos hecho esto nunca es como si no lleváramos el canal entero nosotros calla calla no hurgues en la herida no hurgues en la herida no hurgues en la herida no bueno buenas noches dibujantes buenas noches dibujantes que triunfe el amor siempre triunfa el amor adiós dibujantes amor amor adiós 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 Gracias.